A través de lo que me dicen la gente, tenía un compañero de trabajo que era ingeniero industrial y él me decía que yo no era ingeniero, o sea, normal, no era un perfil normal. Y supongo que los escritores dirán lo mismo, entonces estoy un poco como en tierra de nadie, con un giro de cintura en el cual tengo que mentalizarme de dónde estoy en cada momento para llamar a un lado o a otro del cerebro y que se ponga a funcionar. A veces me juegan malas pasadas, pero digamos que ese juego de cintura es el reto personal que tengo para escribir y generar un proyecto, lado ejecutivo, lado artístico, conviviendo bastante. Y creo que esto es lo que más quebraderos de cabeza negadamente, porque de repente estoy tan amorosa y de repente sale un genio. Yo tengo una duda. A mí se hablaba mucho del tema de las nuevas tecnologías, acerca de la lectura de la gente joven y tal. ¿No hubiese sido más apropiado, me debo que esté mal, pero no hubiese sido más apropiado a lo mejor no haber elegido una novela de écopa? Para acercar la lectura de la gente joven a lo mejor una novela más actual, no una cosa tan concreta y tan específica como es la expulsión de los judíos de España. Bueno, la verdad que si te refieres a eso, quizás te voy a argumentar con Juego de Tronos, por ejemplo. Yo no creo que los chicos necesariamente estén ligados a la actualidad en quienes soñar. Nos pasa exactamente igual que a los adultos. Entonces, también es para adultos, realmente esta novela también es para adultos. El mercado joven se coge además. Creo que es mucho más fácil soñar a un chico como un héroe, que escapa por un camino, con un tesoro, que contra las dificultades, con su capa de peregrino, que no que se le trate de imaginar en la gran vida. Porque ahí la realidad le ponen todos los días en ese glamour que te pone en su nueva imaginación y no te lo deja a veces el día a día. Porque el coche está pitando y tal, y eso no es lo que me trata de poner aquí, Ana. Por lo cual, yo creo que un viaje al pasado era perfecto para eso. Yo tengo otra pregunta. Perdón, un poco, yo creo, de la primera pregunta que he hecho por aquí. Sí que creo que cada vez hay más proyectos, o sea, más libros, que también se apoyan en una pata tecnológica, aunque igual los que hemos visto hasta ahora no han desarrollado tanto como habéis hecho vosotros este lado tecnológico. Simplemente igual han hecho una aplicación o una web, pero está claro que vosotros vais por todo lo alto. ¿Qué tal está funcionando esto? O sea, ¿qué experiencia anterior hay en este tipo de proyectos para que os hayáis metido de pleno en la nueva tecnología a la hora de presentar un vídeo? No hay. La verdad que esa es la valencia y lo que más ha sido de planeta. Y para decir que nos dene concretamente a mi querida Raquel Gisbert, que creo que es una fenómena, identificando a priori proyectos que van a gustar al gran público. Entonces, nosotros hemos construido en base a nuestra experiencia. Yo antes trabajaba en el mercado del entretenimiento, no en el literario y he tratado de traer toda la experiencia del cambio de modelo, de lo que está escuchando ahora la gente, para aplicarlo al sector en el que quería entrar, que era el literario. Y confiamos de verdad en que todo el trabajo y todo el esfuerzo de tanta gente, cada uno haciendo su labor en su área de experiencia, y con una gran comunicación entre todas las partes. Y yo creo que a la gente le va a interesar bastante. Pero claro, pues soy objetiva en esto. Yo quería hacer un inciso sobre esta pregunta. Además, he quedado con la pregunta de ella yo. Cosas parecidas, hace unos años se hicieron en la Obeda Comunil, ¿no? Es antiguo. Esto de una historia que incluso se continuaba en la ficción. Tú dabas anoche que lo aplicabas y luego esta historia, ese capítulo que se quedaba incompleto, lo veías como en una película. Pues esas experiencias no es exactamente igual que esta, pero sí más o menos parecidas, un poco a la mezcla de ciencia, de tecnología y literatura, hubo. Hace unos años y luego nunca más porque al menos, no sé si nos han dado bien, pero no continuaban. Pero vamos, quería comentar que hubo un momento, porque esto es muy cómodo para los jóvenes, si existió esa historia, ¿no? Eran proyectos, esos proyectos, todos. A ver, te voy a utilizar, si me parece, el lado más ejecutivo para contestarte a esta pregunta. Este proyecto tiene dos características fundamentales. Son las palabras 360 y 2.0. Y ahora les explico. 360 es todo aquel formato que adopta la trama para permitir a la gente llegar a ella. Sea digital, realidad aumentada, película yincana, documental, lo que sea. Y 2.0 es el arte de interrelacionar una con otra para que necesariamente la persona acabe en la novela, que es realmente el corazón del proyecto de la tienda. Nos interesa la gente que juega en el digital, pero lo que realmente nos interesa es que lo que le enseñamos en el digital le motive a leer la novela. Entonces, la interrelación de cómo está construido uno con otro, te pongo el ejemplo. Si quieres participar en la película documental, cualquier chico de 25 años en la calle, sí, ¿qué hay que hacer? Oye, pues yo quiero ser actor, oye, pues me parece una experiencia que me apetece vivir. Muy bien, pues tienes que completar este crucigrama. Ah, ningún problema, pero el crucigrama, ¿te tendrás que leer la novela? Porque además exigimos en la web que nos expliquen qué personaje quieren interpretar y por qué les interesa ese personaje. Y a las mejores explicaciones es a las que les vamos a dar mayores oportunidades. Si tú te interesas por leer, por la novela y por la trama, podrás estar en la pata del proyecto que te interesa, y si no, no. Entonces creo que esta labor puntatosa que está tejida como una trama es lo que diferencia de lo que ha habido hasta ahora. Yo tengo una otra pregunta. ¿Qué ha sido antes o hay igual la escritura, la realidad fomentada, o dos cosas a la vez? La escritura de la novela, la realidad fomentada y la... A los diferentes. O ambas. ¿Vale? La novela. ¿Alto? Ah, la novela. La novela. Sin duda, la novela. Sí, es verdad que durante el proceso de escritura digamos que tuve cuidado o siempre un pensamiento puesto en que tuviera un cambio de cinematográfico para luego poder crecer en más ámbitos. Eso se hace en el origen. Si ya hablas mucho de filosofía no puedes representarlo de manera interesante para que escuchamos. Yo quiero saber si es tu primera novela... Sigo sin duda. Si es tu primera novela porque la he estado abriendo y está bien escrita tan detrás entonces quiero decir que tengo que tener alguna experiencia más. No sé si han sido borrados estrellos pero yo creo que lo que es lo primero que escribe. Como novela, sí. Artículos. Pero nada que ver. Realmente, te voy a abrir mi corazón y voy a ser sincera. Escribí las primeras 100 páginas apoyando a él ayudas que me daba gente. Tenía unas clases. Empecé ese camino hace muchos años y se las di a un profesional para que las evaluara. Y él me dijo ya las puedes tirar a la basura. Y eso hice. Pero volvió a empezar. Creo que la clave es no desfallecer, la perseverancia y tener claro dónde vamos. Pero sí, es la primera novela. ¿Y tu experiencia en el mundo musical que trata con gente joven ¿te ha servido para esta edad? Muchísimo. ¿En qué aspectos? Realmente, 10, 15 años de diferencia descubres que es un mullo entre la gente. Entonces, tienen otras motivaciones, tienen otras cosas en la cabeza, simplemente porque están en otro punto vital de sus vidas y están pensando en otras cosas. Sin embargo, están muy guiados o creo que estamos muy guiados todos en general por nuestros padres o maestros o ancianos. Entonces, he querido plasmar un poco cómo la novela tiene un ángulo en el que dos personas, chicos, ante un mismo hecho toman actitudes diferentes. Eso genera dos tramos paralelas con dos consecuencias diferentes. Entonces, lo que quiero mostrar también es el tesón, el honor, los grandes valores si perseveran al final pues tienen su recompensa y si uno se vence ante la venganza, las envidias y tal, pues tiene otros resultados. ¿Cómo te resulta el trabajo de campo? ¡Durísimo! No se puede negar. ¡Durísimo! Porque hay momentos muy solitarios, no seré la única seguramente, hay momentos de dudas, hay momentos para todo. Es tan largo que da tiempo a todo. A temblar, a desfallecer, a levantarse y a volver a hacerlo. Pero lo importante es continuar. Luego, tengo que decir que cuando entro a Planeta, el apoyo, digamos, la perspectiva, la ayuda, pues la cosa cambió, porque son expertos en tramas, ellos, yo ya no veía estas entre los árboles, tienes no sé cuántas páginas delante, las has leído 500.000 veces y ya no pierde perspectiva. Entonces, hay alguien que tiene que decir, aquí pierde el ritmo la lectura, te tiene que señalar esto, ¿no? Para que tú lo puedas mejorar. Y ellos son unos colaboradores en esto. Y es mucha, muchas cosas. Y una cosa, que es ficción, ¿qué opinas, qué pensaría el judío este que te encontraste en Estambul, las escleritas, te contó su vida? Está alucinando, ¿no? Ah, ¿qué ha leído ya? No lo ha leído, pero está alucinando de que, a ver, se sentaba con una persona que tampoco hay cosas hayan terminado. No, no, pero ¿qué piensas, qué pensaría él de la novela si lo lee? Porque te contó su vida, entonces, ¿qué has ficcionado aquí? ¿Qué pensaría él a leer este libro? Yo creo que le va a encantar porque trata a las personas con mucho cariño. Incluso la crueldad la trata como ignorancia, no como, no como veneno. ¿Sabes? Siglo XV, Edad Media, Otra Cultura, bueno, la venganza la trata como debilidad, no como veneno. Todo está tratado con mucho cariño, con comprensión. Yo me he engargado a una de estas, pues no soy mala persona, simplemente que, debilidad, debilidad, que hay que corregir para mejorar. Hay algo muy pedagógico en tu novela, ¿no? Porque empiezas, tras la adolescencia, diciendo que quieres que la gente, los jóvenes, empiecen a leer o lean más y prácticamente luego continúas diciendo que, o sea, les estás dando muchas herramientas y luego dentro del libro además hay valores y explicas las consecuencias de los actos. Hay cosas que me quedaban. Creo que todos los escritores tratan de aportar su matiz social para generar algo mejor a todos los creadores o todo el mundo que tiene un micrófono delante con buena voluntad, trata de aportar un modo mejor o mejorar algunas piezas que no encajan. no me siento la única en esto. Yo he leído libros maravillosos como el de como estaba mencionada como Paulo Coelho por ejemplo la que me está me parece una faula espectacular. Yo he querido poner mi grano de arena a través de muchas vivencias que he tenido porque he tenido una vida muy intensa y he cometido errores y he cometido aciertos y también he visto muchas cosas. Entonces he cogido parte de lo que he visto parte de lo que he vivido y en general creo que podría ser una trama en el siglo XV. La primera persona que me dio una pista que aunque volviera referirme a Esther Bernal estaba un poco atascada en cómo sería la gente en el siglo XV y ella me dijo pues no muy diferente de lo de ahora. Amor, debilidades, fortaleza, color, o sea, las cosas que se mueven ahora solo que siempre con los móviles. Y esto me dio una serenidad para arrancar con este argumento. quería preguntarte por referencias artillerarias. No sé si nada voy a dar información con los que se van. Sí, tengo tres claramente. El alquimista de Pablo Coelho, Los pilares de la tierra de Ken Hollett y el código Da Vinci y el código Da Vinci de Dan Brown. Por unos motivos o por otros, unos pienso que están muy bien escritos, otros pienso que son espectaculares en cómo dirían las tramas y otros pienso que son espectaculares en captar el interés de la gente vendiendo millones de ejemplares.